¡Muy buenas carreras! ¡Diosi Oca! ¡Diosi Pepón! ¡Diosi Manuel! ¡Y esto es Territurio Oca! Pues ya hemos jugado al... 8 Deepbox, exactamente al Pizzoi, que es un juego de 3 a 4 jugadores de 6 años en adelante, 15 minutos de duración. Antes de nada, había oído mierda de juego en internet, o sea, diciendo que los juegos que trae la caja son malos, ante eso, yo he jugado antes que estas partidas, con la esperanza por los suelos de encontrarme un juego entretenido, pues me ha encantado. Me ha gustado mucho también. Me ha encantado. Ahora bien, complejidad. ¿La habéis visto muy complejo el juego o no? ¿Este? Sí, sí, hablamos de ese porque otro día jugaremos a los que traen la caja. ¿Pero ese exactamente? En principio ninguna. Quizás lo más que pueda es más complicada a la gente, como en este caso, que hemos tenido 3 jugadores y uno tiene que jugar con 2. ¿Es lo único más difícil que hay? Tienes que pensar un poquillo más, pero aparte de eso, complejidad poca. Se monta en un minuto y se explica en 30 segundos, o sea, que es muy intuitivo, muy fácil. Es un juego que es conocido, en verdad casi. No, y te metes, te metes, está muy bien porque te metes en el papel de verdad. Está muy logrado. Con 4 pegoletas hemos hecho un juego bastante, bastante logrado. Luego, ¿estrategias tiene estrategias en el juego? Sí, claro. Yo creo que tiene muchas. Muchísimas. Muchos paroreos, muchas estrategias y... Intenta engañar y... Ahí está. Haces creer que vas a tirar para un lado, vas a tirar para otro... Intentas tirar para donde no creen... Ahí está, pensar. ¿Dónde vas a pensar? ¿Cómo vais para allá? ¿Cómo vais para allá? Si se va a suicidar. Está muy bien, o sea, tiene bastante estrategias. Luego, interacción entre jugadores... Claro. Es que es un pilla-pilla, o sea... Pero interacción... No tiene... Es que claro... Si hablas con el resto... No lo veo yo una interacción en sí... Define interacción, ¿no? Claro. Es que... No tiene interacción entre... O sea, a ver... No tiene interacción directa entre jugadores... Pero afecta lo que uno hace... Claro. A toda la partida al resto de jugadores. Lo que yo lo veo más interacción es el... Que si fuera en plan de... Tira tú por este camino... Que voy a cerrar yo por el otro... Ahí sí sería más... Pero como no supone... Propiamente dicho. También, hombre, si llega a tener... Las... Las habilidades... O... No sé si os acordáis del videojuego... Que tenía... Que tenía habilidades que estaba comiendo los... Las tareas. O sea, los conseguía y se comía los comiacocos... O saltaba muros... O hacía cosas... Hombre... Llega... Llega a tener eso... Y a lo mejor... Puede tener un poquito más interacción... Aparte que luego... Creo que duraría ya en exceso... A lo mejor... A lo mejor... Llega hasta cansar... Pero podía estar bien... Como una regla ahí casera de... En vez de cubrir un punto... Que tenga habilidades... Estaría... Estaría chulo... Luego... Podría gastar un cubo en una habilidad... En una habilidad... Una tabla de habilidades... Y... Que podía estar interesante... Luego... Suerte... ¿Tienes juego suerte? No... Y... En el sentido también... De lo que hemos dicho antes... De... Si te pillan el faro... Exactamente... Pero no... No es suerte... O sea... Es porque el otro es bueno... Es suerte... No azah... Si estamos hablando de azah... O sea... Azah es como un tiradado... No, no... Pero suerte sí... Si te pillan el faro... Te cazan... Bueno... Suerte... O azah... Entonces... Como eso no... No... Suerte de que... Claro... Suerte... Si te pillan... Tienes mala suerte... Pero eso no depende de... Del... Suerte... Sino de que... El otro sea hábil en pillarte o no... Pero es que la habilidad también es... O sea... Siempre vas a tener como mínimo dos caminos... Si... Si te pillan... Para el camino... Que tiras tú... Eso... Es suerte de decir... Me ha pillado el faro... Es más o menos... Estoy haciendo como que voy a tirar para el otro lado... Y... Y he pillado para... El tiro para este... Y... El tiro también de otras mías... Así que... Me ha arrinconado... ¿Te arrinconas? Bueno... Bueno... No sé si me he explicado... Pero bueno... Dejamos ahí... Que se quede ahí... Que la gente diga en los comentarios... Si tiene suerte o no... No es un juego de azar... 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 Tú eliges un camino... Pensando que... Para escaparte... Ahora tienes varios caminos posibles... Y van detrás tuyas... Ahí... Te pueden pillar o no te pueden pillar... Lo hábil que sea en tirarte el farol... Bueno... Tirarte el farol... Hay un concepto ahí un poco... Que te tire el farol... Tú... Bueno... ¿Para dónde crees que no te van a coger? Obviamente... No te vas a tirar por el camino más lógico... De huida... O sí... Porque piensan los demás... Que no van a coger ese camino... Es ahí... Es ahí... Es la cuestión... Estos juegos me matan... Porque... No sabes qué hacer... O sea... Eso de que estás dependiendo... De lo que demás piensen... Uff... Y sobre todo porque... Si eres el... El comecoco... Que tienes que intentar coger... Al coco... Eh... Como no puedo hablar con los demás jugadores... Dices tú... Bueno... Cierro por aquí... Pero... Si el otro entendió malamente... Y va a donde yo cierro... No cierra el camino por el otro lado... Y se ve abierto... Claro... Y es jodido... Que es lo que no ha pasado... Que él ha pensado que yo iba a tirar por otro sitio... Cuando íbamos a por ti... Claro... Y está bien que no se pueda hablar entre los jugadores... Porque da... Esa posibilidad... Eh... Si... Si dieran esa posibilidad a la partida... Se vean mucho... Claro... Muy corto... Muy corta... No es tan difícil como para... Y así... Da también el... Pie... Como si fuese el tiempo real... No es tiempo real... Pero... Da esa sensación de como no puedo hablar... Los momentos son rápido... No te da tiempo comunicarte... Y va a donde te... Donde quedas mejor... Sin comunicarte con lo demás... Bueno... Jugabilidad... Yo creo que tiene muchas... Muchísimas... Claro... Aparte de que saca en... En si la caja esta... Como te viene con varios juegos... Mmm... Pero vamos... El juego este exactamente... Yo creo que tiene mucha jugabilidad... Es que... Toda partida va a ser diferente... Si... Aparte de los tableros tiene... Dos caras... Y... Y... Da... Otra posibilidad... Es el come coco... Decirselo a los de los juegos recreativos... Si no han sacado... Ya ves tú... Si se han forrado con las miedas... Luego... Moneda del duro... Ahí está... Para los de la ISO... El duro... Era... Era... Era cinco pesatas... Y aparte pues... El tablero... Son cuatro piezas... Cuatro caras... Y las puedes poner donde tú quieras... Son ocho... En verdad son ocho caras diferentes... Sí... Que no se juega siempre con el mismo... No, no, no... Con el mismo tablero... Entonces puede... Cambia mucho... No hay que cambie mucho... Sagradamente... Pero cambia... Luego... Que es lo mejor... Lo pego que os ha parecido el juego... Mejor... Yo que sé... Es que... Un... Un clásico... De... De videojuegos... Que... A los nostálgicos... Siempre os va a llamar... A mucha atención... Como pego... Quizás... Ahora mismo... No le veo... No le veo nada... Quizás... Jugando más... Pueda verle algo... Si... Algún pero... Pero ahora mismo... A ver... La mecánica del juego... Yo no le veo... Tampoco... Es... Un juego de... De... Máquina... De recreativo... Que le han pasado a tableros... Y le han pasado bien... Vamos... Que está chulo... No le han pasado bien... Y... Vamos... Éxito lleva... Teniendo éxito mucho tiempo... Y... Y... Respeto por ejemplo... A materiales... Tampoco... No tenía... Están muy chulos... Los mandos... Son reales... Y... A ver... El cartón... Que es bastante... Tiene bastante grosor... Vamos a ver... El cartón... Y no ves nada malo... No... Así que... Bueno... Una cosa mala... Me parece... Que debería de haber... Menos posibilidades... De hacer tantos movimientos... Como... Si... Porque hay... Un espacio que me intenta mover 10... Y solamente mover 9... Bien... Bueno... Yo... Como... Cosa buena... Que es lo que me ha gustado... Que refleja... Bastante fiel... Lo que es el videojuego... Algo muy difícil de lograr... Y yo creo que lo refleja bastante bien... Muy muy logrado... La... Lo malo que yo le veo... Muy contrario a lo que dice Manuel... Creo que los materiales... Podría ser un poquito mejor... Y... Eh... La posibilidad de traer... Más... Más tarjetitos... Si... Como... Como mal... Por decir algo... Tampoco eso es que sea... Un poco más... Sea muy importante... La verdad que el cartón este... Siempre al final... Tiende a abrir... Sí... De hecho... Ahí... La parte de arriba... No... No engancha bien... Se queda... Se queda levantado... Pero bueno... Si... Con prensa con los mandos... Si... Si... Esta parte de aquí... Se queda como levantar... No... No se queda bien... Pero me han hecho como... Como casa mala... Luego... Público objetivo que... Que... Que está destinado al juego... Como... Que público crees que es el objetivo... Una cosa es lo que diga la caja... Y otra cosa es lo que pensamos nosotros... Todo el mundo... Si... Hay un chiquillo chico... Aunque no haya visto el de... Consola... Se lo pone... Se lo explica... Y te lo juega... Perfectamente... Si... Y... Juga una idea de... Más edad... Y de... Otro tipo de juego... Si... 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 Yo creo que aparca eso... Todo tipo de público... Puede jugar jugón... Puede jugar... Puede ser también familiar... Un juego familiar... O sea que... Cualquiera... Que yo creo que cualquiera... Y los niños también... Yo creo que pone a partir de 6 años... Yo creo que está bien... Si... Para arriba... Para abajo... Derecha... Izquierda... Y... Y no tiene que tirar dados... Es el que tú quieras... Entonces... Tampoco es una cosa... Todo el mundo entiende... Lo que hay que jugar a pillar... Si... Si... Pero el niño de 6 años... Y sabe... Perfectamente... Lo que tiene que hacer... Ahí está... Quizás no... No contándole... Cada vez come coco... Si no eso... Pues... Está en el patio... El colegio... O en un laberinto... Y ya está... Y se la metemos doblar... O no... Luego... El número de jugadores... Que... Porque pone de 3 a 4... Eh... Muchas veces... Los juegos ponen de 2 a 6... De 1 a 3... Pero luego... Verdadmente no funcionan bien... Al número de jugadores que pone... ¿Cómo va a ir que ha funcionado a 3? Porque a 4... Evidentemente... Creemos que funciona perfecto... A 4... Lo suyo es a 4... Pero a 3... ¿Cómo lo habéis visto? Es que hay una cosa... O sea... El jugar a 3... Yo creo que desvirtúa un poco el juego... Porque no es lo mismo... O sea... El que juega con 2... Juega con ventaja... O una desventaja... Para el... Para el... Que están persiguiendo... Porque... Si no puedes hablar con tu... O sea... Yo no puedo hablar con... El otro que está pillando... Pero si está hablando contigo mismo... Claro... Yo me sincronizo con... Yo me sincronizo con... Los 2 jugadores que tengo... Y voy cerrando... Intento cerrar... Si... A mi no me convence mucho... Lo de jugar tú con 2 jugadores... No... Porque además... Siempre hay que jugar con los 4 jugadores... Hmm... Yo creo que este juego es... Para eso... Para 4... Que a 3... Se puede jugar como lo hemos demostrado... Y te lo pasas bien... Pero... Que no es el número objetivo de... De jugadores... Si... A 4... Es que es lo que ha dicho Pepón... Si... En el juego se compensa eso... Pero que... Pero no deja de... De desvirtuar... En si lo que... Lo que es el juego... Ahí está... Una cosa es que se compense... Otra cosa es que se desvirtúe... Porque dura menos... Y... Y se hace mucho más difícil para que escapa... ¿No? Si... Yo lo sé... Bueno y ya está... Ya... Vamos a ver lo del premio de calidad... Aunque ya hemos dado bastantes pistas... De... Si le damos o no damos... Que os parecen los materiales que trae... Lo que es el... Este... El... Pues... Los mandos me parecen muy chulos... Ahora... Si... Después de lo que has dicho... Y viendo también... Pues... Tenemos que darle la razón... El cartón es muy fino... El cartón es muy fino... Muy fino... Muy fino... Que se podían haber un poquito... Ahí... Estirado en otro... Si... Yo no sé que precio tiene la... La... La caja... Pero... No sé... Esta gente... La gente... Flicky se lo iba a comprar... Porque es como una Nintendo y tal... Por... Por el tema de la nostalgia... Y... Si me hubiera cobrado un poquito más... Y meter un poquito mejor de materiales... En el cartón... Estaría mucho mejor... Porque luego los cantadores... Los mandos... Están muy bien... Pero los mandos me han encantado... Están bien... Si... Los mandos están muy chulos... Además... Trae varias capas de cartón... Si... Los mandos están perfectos... Y todo para guardar la... Todo para guardar en la caja... Está muy bien... Pero el cartón... Es muy fino... Es... Muy fino... Y este por ejemplo... Que es duro y tal... Pero que es fino... Esta es la cajita donde vienen los mandos... Esta es la caja donde vienen los... Los mandos... Está muy chula... Viene todo... La chica yo creo que no se lo vamos a dar... No se lo damos... No se lo damos... Lo siento... A menos si sacan otra edición... Ya con... Otros materiales... Si... Un poquito... ¿Cuántos usos tiene? ¿Cuántos usos tiene? Poco... ¿Cuántas partidas hemos echado? Esta es la segunda... Y está ya abierto el cartón... O sea... Una porquería el cartón... Hablando claro... Pero bueno... Y ya está... Vamos a dar un... Un... Pequeño resumen... Una pequeña frase si queréis... Para despedir... Que ya empiezas tú... Para Pablo... Pues si queréis decir alguna frase o algo... Pisa tú Rafa... Pisa tú... Yo... El... Para despedir el vídeo... Pues... Que si te gusta el... Come coco... Si... Has jugado en la época esta... De los años 80... Y 70... Y tal... A la... A la... Consola esta... Yo recomendaría... Probarlo... A pesar de lo que... He leído en las redes... A mí me han gustado... Dos juegos de los que hay... Lo he probado... Y es verdad que... Me he divertido con ellos... Más de lo que he pensado... Yo he... Yo he jugado este nada más... Entonces... A mí me ha gustado... Me ha gustado... Y... Tema de los componentes tal vez... Pero... Bueno... Sería cuestión de jugar a los demás... Pero tiene buena pinta... Los nostalgicos... Desde luego... No me van a fripar... Este... Me ha gustado... Vamos... Bueno... Yo igual que Manuel... Este es el primer juego que... De la caja... Que toco... Y... Por ahora me ha gustado... Quizá en el momento que... Pues... Lo otro que trae... Puedo dar una opinión... Más detallada... Pero... Por ahora... Eso... Me ha gustado... Ya está... Vale... Recordad... Que... Tenemos un 5% de descuento... En la tienda online... Misifu... Por si os gusta... Lo podéis mirar... Y el precio... Y nada más... Espero que os haya gustado el vídeo... Y nos vemos en el siguiente... ¡Ciao! ¡Suscríbete!